Buenas noches señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos al tablero de Megatv. Es un placer reanudar esta tarea de cada noche aquí desde Megatv, porque en estos días que siempre nos traen a estas horas con demasiados contenidos para compartir y demasiadas ideas también para reflexionar, pensar en voz alta alrededor de todos los acontecimientos que hacen a este momento de la vida del país, que en tanto se van desarrollando, del modo en el que se van desarrollando, nos van haciendo un poderoso llamado de dejar de ser espectadores de nuestra realidad para pasar a ser protagonistas. Es un momento de necesaria, imperiosa intervención de ciudadanos que por demasiado tiempo han estado callando, todo tiene un límite y ese límite ha llegado. Es necesaria la vigorosa reacción de la ciudadanía, una ciudadanía informada, discernida, valiente y con una clara noción de lo que está bien y de lo que está mal. Con una sana actitud de tomar distancia de las normalizaciones de asuntos aberrantes o de asunciones que no deberían ser ni siquiera excepcionales, deberían ser inaceptables. En la tarde de hoy, en un momento del tratamiento de los temas propuestos en el orden del día de la convocatoria ordinaria del día de hoy de la Cámara de Senadores, se discutía una terna o dos ternas para integrar el FONDEC, este Fondo Administrador de Recursos Financieros para la Promoción del Arte, de las Artes. Bueno, este aquí, que eran dos ternas. No tengo que explicar que las ternas están integradas por tres candidatos, tres personas. De ahí la enunciación lingüística de terna. Bueno, los perros en el Pleno dijeron, queremos meter a una persona más. ¿Cómo discutir una idea tan peregrina como esa? ¿Cómo no sentir vergüenza ajena de tener que explicarle a él o los legisladores que si una terna de tres personas alberga a una persona más, deja de ser una terna para hacer una cuarteta? ¿O un cuarteto? Bueno, ese tipo de cosas. Ok, la cuestión es que la conformación de la terna. Dijeron, no, 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 no. En ningún momento la ley dice que deben ser ternas. Vamos a leer la ley. Bueno, leyeron la ley y efectivamente no decía que había que conformar ternas. Pero sí decía la ley que la conformación de las candidaturas debía venir como consecuencia de un trabajo y de un consenso de determinadas comisiones senatoriales. La comisión de educación, por ejemplo. Y resulta ser que estas comisiones produjeron las dos ternas, pudieron ser dos quintetos también, no hay problema con la cantidad. Pero el tema es que lo tratado debía restringirse al consenso logrado en nombre de todos los senadores por quienes integran esa cámara de trabajo en particular, esa comisión en particular. Bueno, ok, levanta la mano del senador Samaniego, el ex intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, y dice, bueno, no, pero el pleno es soberano. Acá en el pleno nosotros tenemos la potestad de discutir y modificar aquello que se decidió en comisiones. Una serie de licencias tremendas que se llevan todo por delante. Recuerden que ya este Senado metió por la ventana a este vergonzante Chaqueñito, alias Chaqueñito, violando la Constitución Nacional con el argumento de que si tenemos mayoría y nosotros somos la Constitución, la Constitución somos nosotros y la Constitución Nacional es un papelito al que nosotros podemos convertir en lo que queramos. Podemos asumirlo cuando queremos y podemos negarlo cuando queremos. Bueno, en este momento lo negamos y que venga Chaqueñito. Está demasiado mal la cuestión, amigos, y está demasiado mal porque cedimos demasiado espacio a estos profesionales de la política que se convirtieron en profesionales de la predación política cada vez avanzando y rebasando límites que en tiempos anteriores eran respetados. Tenemos que ir hasta el vibrante ámbito tribunalicio que también mira el reloj de las últimas horas hábiles de este año para ir resolviendo cuestiones. Hoy parece haberse resuelto una de las cuestiones más controvertidas que afectan al infamoso Papo Morales, Gregorio Papo Morales, un pájaro de cuentas de la alta sociedad paraguaya colorada y estronista que hoy escuchó el poderoso sonido del martillo de un fallo contundente que lo va a poner entre rejas durante más de 30 años. Lucas Saracho, nuestro periodista destacado en el ámbito tribunalicio, nos va a entregar un informe. Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Un saludo, por ejemplo, también para los seguidores de Media TV y, por supuesto, para los oyentes de Radio Primero de Marzo. Ya como estaba diciendo, luego de varias dilaciones de años de chicanas, inclusive pudo culminar hoy el juicio oral y público en el cual Gregorio Papo Morales fue condenado a 27 años de cárcel, más 5 años, como medida de seguridad por el caso del homicidio doloso del joven Robert Fagan Marín, hecho que ya ocurrió el 23 de noviembre del año 2020. Como dato, mencionar que este joven cumplió años, o debía haber cumplido años esta semana, y bueno, hoy ya un tribunal de sentencia, al menos en primera instancia, puso fin a esta serie de recursos dilatorios de chicanas que planteó en su momento Gregorio Morales, condenándolo a 27 años de cárcel, más 5, como medida de seguridad. Por su parte, su pareja, Cintia Ojeda Burgos, que también fue allá culpable del homicidio doloso, pero en calidad de cómplice, recibió 12 años de pena privativa de libertad e inmediatamente el tribunal de sentencia le revocó sus medidas y ordenó su prisión preventiva. Ella ya se retiró, esposada inclusive, de la sala de judicios orales y públicos. Para el colegiado de jueces, quedó probado que estas dos personas fueron las responsables de la muerte de este joven, como decíamos ya, hecho que ocurrió en noviembre del año 2020. Y para hacer un pequeño repaso de lo que fue el proceso de Gregorio Morales, no podemos dejar de mencionar que ya la audiencia preliminar el mismo trabó y sorprendió, inclusive en hasta al menos 20 oportunidades. Esa diligencia se le tuvo que imponer a un defensor público, la Fuerza de Garantía Cintia lo verá en su momento, para que el mismo deje de plantear recursos dilatorios. Es así que llegó el caso a judicial y público. También en su momento, cuando inició el juicio oral, el mismo recurso en algunas oportunidades del tribunal de sentencia, que hoy lo sentenció entonces a 27 años de prisión, más 5 como medida de seguridad. Este tribunal estuvo presidido por el juez Federico Rojas e integrado por los magistrados Héctor Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza. Además de estas penas impuestas por el tribunal, Quique quería mencionar también que el colegiado ordenó la destrucción, el comiso y posterior destrucción de estas armas que fueron incautadas cuando fue encontrado el vehículo de Papo Morales en aquel 2020. Hablamos de cuatro armas, más una que estaba en estado de desarme, por decirlo de alguna forma. Entonces ya con esto, mencionar que se mantienen las medidas también de Gregor Morales y él va a seguir recluido en la penitenciaría de Concepción, donde había sido trasladado el retacumbú tras el operativo veneratio. Bueno, su abogado defensor había pedido la absolución para comentar también lo que fue la estrategia de la defensa ya al cierre de este juicio real y público. Habían solicitado la absolución, Quique, argumentando que su defendido estaba o existía un obstáculo que no podía ser superado en cuanto a la conducta típica y antijurídica por parte de su cliente, que dijo, por más de que Morales reconoció el hecho y pidió disculpas, inclusive, que no podía ser condenado porque él es adicto e inestable mentalmente. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia no consideró esa fundamentación y terminó imponiendo esta sanción a ambos acusados. Y bueno, ya el fiscal Hernán Galeano, que había pedido una pena de 30 años, más 10 como medidas de seguridad para Morales, y de 20 años para su pareja, se mostró satisfecho y mencionó que básicamente no va a recurrir esta decisión del Tribunal de Sentencia. Lucas, hay muchos componentes muy interesantes en el caso Papo Morales. Primero, que él era un pájaro de cuentas que ya vivía como un prófugo, de modo que estar armado o estar listo para seguir viviendo un episodio más de su vida bandida, hacía que estuviese, digamos, en alerta permanente por la posibilidad de ser capturado. Yo, de la descripción inicial del hecho que termina costándole la vida a este joven, tenía el relato de que Papo Morales había concurrido a un lugar determinado, que creo que era de la ciudad de Lambaré, para comprar drogas y que tuvo una desavenencia alrededor de la compra de drogas con este joven y ahí, digamos, en el desvarío mental, en esa impunidad que tenía Papo Morales a flor de piel, decidió zanjar la situación a tiros. Entonces, si yo tomo ese relato inicial, Lucas, me cuesta configurar la idea del dolo. A mí se me ocurre que conforme a ese relato fue una cuestión así espontánea de venida de una persona que era crónicamente adicta, que estaba mentalmente afectada en su discernimiento por el consumo excesivo de drogas y que por su condición de prófugo permanente de diversas causas estaba permanentemente armado. Así que ahí tengo una curiosidad con el tema del dolo. Y la segunda, que ya te la quiero plantear, es la cuestión de las medidas de seguridad. 27 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, yo recuerdo que aparecieron por primera vez cuando se acusó, se llegó a estado de sentencia con los primeros responsables por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Y, digamos, la lógica era de que eran personas demasiado peligrosas para la sociedad, no solamente por haber cometido el crimen tan aberrante de Cecilia Cubas, sino por, digamos, por la armazón ideológica y por la pertinencia orgánica a una especie de guerrilla y que eso los hacía particularmente peligrosos y ameritaba, digamos, el refuerzo de los 5 años más de medidas de seguridad. No sé cuál es la lógica para que esto se haya aplicado a Papo Morales. Bueno, y comenzando un poco por el final de lo que estaba mencionando, Quique, respecto a las medidas de seguridad, el tribunal toma en cuenta varias cuestiones. Al final, en este caso, se decidió aplicar 5 años y no 10, como pidió el Ministerio Público. Y él va a tener que cumplir 27 años de cárcel. El código, el código de ejecución, que es relativamente nuevo, establece que las medidas de seguridad, en teoría, deben cumplirse fuera de una penitenciaría, pero en la práctica eso básicamente no se da. Entonces, podemos hasta casi afirmar, ya que él va a cumplir esos 5 años también en una penitenciaría. Y no se le pudo imponer, también suponemos, básicamente, que la pena mayor que ha solicitado el Ministerio Público, porque pese al prontuario, a los antecedentes que él mismo tiene, no posee una condena firme que haga que tenga antecedentes judiciales, entonces tampoco se le iba a poder aplicar una pena máxima. Por otro lado, respecto a la primera cuestión que consultaste, Quique... El dolo. El dolo, exactamente. Respecto al dolo, lo que pudo quedar probado en el juicio oral y público es que ya, y ahí viene también la participación de Cintia Ojeda Burgos, ella tenía una comunicación vía telefónica con Robert Fabián Marín, y al percatarse básicamente de eso, podemos decir incluso que fue una cuestión pasional, o una cuestión de celos, ya el señor Gregorio Morales es como que planea con su pareja Cintia Ojeda Burgos en aquella noche, el 23 de noviembre del 2020, para que el joven Robert Fabián Marín se acerque hasta ellos, llegue hasta un local gastronómico que está ubicado en el barrio San Pablo, y allí se había dado este hecho, y ahí es la fiscalía también que dice que hubo ya una premeditación y, por supuesto, también el dolo para cometer este crimen en Quique. Lucas, muchísimas gracias, muy amable. Perfecto, hasta luego Quique. Lucas Aracho, periodista de la megacadena de comunicación, destacado en el ámbito de la justicia. Quiero irme a la pausa con esto. Escuchen, Papo Morales, les reitero, de una familia de mucho poder económico, de referencia colorada, fortísima, y que tenía acceso a las altas cumbres del sistema político y judicial. Escuchen una partecita de esta conversación de Papo Morales con el entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac. La familia Morales de Concepción. No por nada Papo Morales está en Concepción. Miguel Óscar Bajac, ministro de la Corte Suprema de Justicia, oriundo de Concepción. Escuchen un chiquitito. Hola. Hola, excelencia. ¿Sí? ¿Cómo le va? Papo Morales, soy excelencia. Marino, Miguel Óscar Bajac, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, señor ministro? Encantado de saludarte, señor. ¿Cómo andas vos? Bien, en la lucha, ministro. No, solución, gracias. Así que se preocupa. Quiero agradecerte, primero, antes que nada, la colaboración y la ayuda que me está dando el silencio. Sí, siempre, señor mío. Ustedes son como mi gente. Eso yo les solo decía a los ministros allá, cuando me preguntan por qué yo estoy diciendo tanto. Y porque son como mi gente, le dije. A confesión de parte, vamos a una pausa. ¡Vamos a una pausa! Lo hemos hablado, lo hemos escrito, y con esta vocación por la repetición que tenemos los que trabajamos en medios electrónicos, llevamos ya varias manos de barniz sobre algunas convicciones que tenemos. Una de ellas es que Paraguay tiene un problema civilizatorio. Es que somos muy primitivos, es que somos aquellos que cantaba Pity, el de los intoxicados, somos indios conectados a través de internet. Porque, por ejemplo, en la cuestión, en el imaginario colectivo de la cuestión carcelaria, para los perros, la cárcel tiene que ser un infierno, porque el preso tiene que ir a sufrir. Entonces, le enoja cuando la cárcel es linda, se enoja cuando se discute el presupuesto para la manutención de los presos, lo que se gasta en comida y compañía, porque a la cárcel te vas para sufrir, para purgar. Por eso se llama penal, te vas para pasarla mal, para sentir pena. Entonces, resulta ser que la cárcel en Paraguay, para el imaginario popular, mientras peor, mejor, porque mejor cumple con su objetivo punitivo. Así que, a partir de ahí, es muy difícil evolucionar para abrir un poco la perspectiva, comprender las implicancias del problema carcelario y por qué, primero, de un concepto bastante primitivo, donde para muchos de nosotros la mejor justicia es la venganza. Es un concepto, creo que la humanidad dejó atrás hace mil años, pero en el Paraguay de hoy, venganza es justicia, amigos. Si no evolucionamos, difícilmente lleguemos a un consenso para pensar entre todos, mejores soluciones para la convivencia. Finalmente, se trata de un asunto de convivencia. Vamos a hablar de la cuestión carcelaria con el abogado Hugo Valiente. Él integra el equipo jurídico de la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay, CODUPI, ha sido miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y entre ambos quehaceres que curricularmente caracterizan a su persona, ha tenido un recorrido extenso, profundo, de una vivencialidad muy potente, de las muy tristes, muy penosas realidades carcelarias del Paraguay. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Muy bien. Muchas gracias por el contacto. Y respondiendo, o teniendo una primera reacción a tu introducción, esa convicción o ese, digamos, sentido común popular que señalaste muy bien, te mantiene hasta que te toca estar en la cárcel. Yo he visto mucha gente amaneciendo de la noche a la mañana por un accidente de tránsito o por violencia contra la mujer, digamos que es un delito muy naturalizado en la conducta de la gente de bien, que es la que, digamos, pregona esta ideología de la cárcel como un lugar donde ya purgar tus desatinos. Descubrir, de repente, que esas murallas de la prisión son porosas, ¿verdad? No son tan nítidas fronteras que marcan una línea divisoria intransitable entre la gente de bien y la gente mala. Entonces, por ese lado, hay un sentido común popular, como muy bien señalabas, pero que se desvanece una vez que se descubre que el fenómeno de la cárcel y el fenómeno del sistema judicial y judicial penal en particular es una realidad que nos atraviesa a todos, estemos donde pensemos, donde creemos que estemos, digamos, en la moralidad de nuestras conductas y que en cualquier momento eso nos puede afectar. Y no depende mucho de la justicia de las cosas, sino depende fundamentalmente de cuán vulnerables eventualmente seamos a los abusos o a los atropellos de poder o con quién nos metamos en problemas. Es así de arbitraria la cosa. Hugo, en cada ciclo de administración política del Estado, un lugar común de quienes llegan al Ministerio de Justicia o al ámbito de la administración carcelaria es el sistema carcelario está colapsado, está superado, el hacinamiento es peligroso, es muy difícil administrar, nos va a meter en problemas con los protocolos de derechos humanos de los cuales Paraguay como Estado es suscriptor. Hagamos más cárceles. Y pareciera que en esa visión de túnel perdemos capacidad de análisis de cosas que están demasiado cerca de nuestra cara, están tan cerca como nuestro anteojo que a veces alguno pregunta, ¿dónde está mi anteojo y lo tenés puesto? Bueno, ese efecto del anteojo también se da con el tema de que si preguntamos cuáles son las características comunes de las personas que ingresan al sistema carcelario, son adultos jóvenes, hombres en mayoría, que tienen como rasgo común el que son adictos a drogas pesadas y que por lo general delinquen para tener acceso económico a sus consumos. Entonces, la primera lógica del asunto es, este tipo tiene que ir a un espacio seguro donde no agreda a la sociedad, pero ese espacio seguro tiene que ser un hospital barra cárcel. A ver, planteas temas o instituciones como demasiado complejas en una sola pregunta, pero voy a tratar de tener una reacción un poco ordenada de las múltiples aristas que estás tocando de un tema que de por sí es muy complejo. La cárcel se sostiene, digamos, muy teóricamente sobre dos presupuestos, sobre dos objetivos que tiene que cumplir. Y esto lo digo muy teóricamente porque podemos problematizar cómo las cosas son o cómo las dinámicas de poder funcionan en la realidad en la sociedad. Pero hay como una primera justificación que tiene que ver con esto que vos señalás, que la cárcel cumple funciones de seguridad. Y esa seguridad se traduce en que una persona que comete un delito que representa un peligro para la sociedad se va a parar un tiempo a la cárcel en la isla de la sociedad. Y por otro lado, la cárcel tiene que cumplir un segundo objetivo que tiene una vinculación, digamos, con los derechos de esa persona que se va a la cárcel, a la que se le aísla de la sociedad, que tiene que ver con la segunda oportunidad. Como Estado se le da a esa persona para reintegrarse a la sociedad, pero previo tratamiento penitenciario, también con unas enormes comillas al tratamiento penitenciario que se supone que tiene que ser un tratamiento integral que basado en una especie de restitución de derechos devuelva a esa persona la rehabilita a una vida sin delinquir. Ahora, este esquema es muy problemático por varias cosas. Uno porque es básicamente contradictorio y en la ejecución práctica es sumamente contradictoria la conciliación de estos dos objetivos. Pero además porque la cárcel nunca funcionó y no es algo que sea de ahora. La cárcel tampoco es un invento muy antiguo. O sea, nosotros, digamos, tenemos tan naturalizada ya la experiencia carcelaria como la única forma de castigo posible o que existió en la historia. La cárcel es como un fenómeno muy nuevo, muy vinculado a la revolución industrial. Es una institución que no tiene más de 200 años en la historia de la humanidad. Pero desde sus inicios, los primeros reportes son los primeros análisis que hay sobre la institución penitenciaria que datan de principios del siglo XIX cuando este experimento se estaba recién instalando en países como Inglaterra o en Estados Unidos, ya se demostraba, ya se denunciaba que la cárcel en realidad no funciona para cumplir ninguno de estos dos objetivos. porque primero no representa ningún obstáculo para que una persona que quiere persistir en una trayectoria delictiva siga delintiendo, incluso desde la cárcel. Y tampoco rehabilita, tampoco resocializa. La cárcel hay que leerla, digamos, no tanto, no vinculada a lo que es o lo que son las políticas de seguridad, sino más bien hay que vincularla y hay que leerla respecto de lo que son las formas diferentes de precarización de las condiciones de la vida, la precarización del mercado de trabajo. La cárcel es un dispositivo de precarización de las personas. La cárcel representa pérdida de capital social, enormes dificultades para que las personas, una vez que salgan de la cárcel, puedan encontrar trabajo, puedan tener una oportunidad de vida. La cárcel supone un quebrantamiento, digamos, de proyectos de vida. Independientemente que, digamos, hay, tampoco, digamos, tenemos que rehuir bastante de los clichés en el análisis y en los discursos porque estos clichés yo creo que no contribuyen y son como muy frecuentes en el discurso público alrededor de los temas que tienen que ver con la seguridad. A ver, ¿cuáles serían eso, Hugo? Un cliché clásico con la cárcel es que la cárcel es una fábrica de delincuentes. Es un cliché, digamos, que contribuye a la estigmatización de las personas privadas de libertad y a reforzar esta idea de que los que están ahí están por algo y mejor que se mueran, ¿verdad? Y que son irrecuperables. Y la cárcel no es una máquina de reproducción de delincuentes. La cárcel es una máquina de precarización de las condiciones de vida. O sea, la gente que ingresa a la cárcel ingresa por sus condiciones de vulnerabilidad. O sea, los presos tipo González Daer son casos absolutamente excepcionales en la trayectoria de vida que vos conoces cuando tenés un trato cercano, digamos, humano de cara a cara con los presos o con las presas. La mayoría de las personas privadas de libertad del grupo, digamos, más grande es de la gente que tiene una entrada a la cárcel y que no va a volver a tener reincidencia. Digamos, la gente que reincide es, digamos, poco menos de la mitad. Sobre todo, eso se da mucho con las mujeres y con los adolescentes. Y aún a pesar, digamos, de toda esta maquinaria de deshumanización que es el encierro penitenciario y sobre todo el encierro penitenciario en las condiciones de punto mundo que tenemos nosotros en Paraguay, existen diferentes trayectorias de vida. ya no podemos anular la complejidad del mundo intracarcelario que es una complejidad tan, digamos, diversa como la que existe en la realidad. De hecho, la cárcel es una reproducción exacta de la injusticia, de la violencia, de las desigualdades que hay en la sociedad en general. Se reproducen ahí y se puede, digamos, observar la misma dinámica social quizás un poco caricaturizada por el fenómeno del encierro, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. Y así como hay gente que evidentemente no puede resistir a ese proceso de deshumanización y termina siendo reclutada por una organización criminal o se termina suicidando o se vuelve adicta y consume droga para sobrellevar esa experiencia, hay gente que tiene una enorme capacidad de resiliencia y aún a pesar de esa, digamos, experiencia de deshumanización que supone la cárcel, tiene la interesa suficiente para servir una condena para salir entera de la cárcel. Incluso hay muchísimas experiencias de gente que trabaja dentro de la cárcel, que tiene emprendimientos económicos productivos, que se mantiene a sí misma y que le mantiene a su familia con su trabajo dentro de la cárcel y eso no significa que la cárcel funcione, o sea, eso significa que hay gente que tiene esta capacidad de resistir a ese proceso de deshumanización, así como hubo gente que sobrevivió a los campos de concentración nazi, verá cuando la mayoría de los que pasaron por el campo murieron el primer día. el ser humano es muy complejo y tiene muchas facetas y eso también se representa en la cárcel y es bueno que esa complejidad se reconozca, verá, porque cuando debatimos estos temas en uso público, cuando lo simplificamos en extremo, se recurre mucho, lo simplificamos, pero recurriendo mucho a clichés que le hacen tener miedo a la gente, que contribuyen a generar estereotipos y que esos estereotipos están muy arraigados en la cultura autoritaria y por eso encienden, se enciende tan rápido la mecha del Strohmer que tenemos dentro y salimos con ese tipo de disparates así como lo que estaba señalando al principio, verdad, de que la gente que tiene que ir a la cárcel tiene que ir ahí a padecer, a sufrir, a pasar hambre, a que se le torture, a que se le viole y bueno, es... Tengo que hacer una pausa y quiero plantearte un poco el enfoque del siguiente segmento del programa que lo haremos ya mirando el reloj porque vamos al aire hasta 5 minutos antes de las 22. El gobierno está impulsando que haya, digamos, una emergencia penitenciaria que se prolongue todo el año 2024. Eso significa disponibilidades financieras discrecionales para operar cambios en el sistema carcelario. Si la idea es cambiar y el propósito básico es mejorar, te pediría que hablemos a la vuelta de cuál sería una agenda esencial de cambios realmente significativos en la cuestión carcelaria conforme a este plan del año que viene después de esta pausa. Te agradezco mucho la comprensión y la espera y vamos a esa pausa. Fiever In the morning Fiever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights of the night I light up when you call my name With his kisses Fiever when he holds me tight Fiever I'm his missus Daddy won't you treat him right Now you've listened to my story Here's the point that I have made Peña cumplió 100 días Milley cumplió 10 días Miremos por favor cómo le va al amigo con su primera su primera huelga su primer paro del día de hoy Multipantalla de la televisión argentina en cadena nacional Milley presentó el decreto de necesidad y urgencia los políticos son la causa de nuestros problemas decía el presidente otro medio dice mencionó 30 de las 300 reformas que se vienen decretazo 300 leyes derogadas llamadas extraordinarias y cacerolazos abajo otro medio dice esto es extraordinario para el peronismo hubo cacerolazo en el conurbano bonaerense otro medio crónica dice el cambio comienza hoy el DNU de Milley el decreto de necesidad de urgencia el país que se viene comienza la revolución libertaria entre comillas arde Argentina en solo 10 días del gobierno de Milley pero creo que sabíamos que iba a ser así de tumultuoso regresemos al plano local regresemos a nuestra conversación con Hugo Valiente abogado integrante del equipo jurídico de la coordinadora de derechos humanos de Paraguay CODEUPI ex integrante del mecanismo nacional de prevención de la tortura y con una muy rica experiencia de observación muy cercana muy metódica de los intrincados problemas carcelarios y de qué manera esta cuestión nos representa como país la cárcel es un poco el rostro de nuestros muchos errores de concepto y de nuestras muchas omisiones Hugo vayamos al planteamiento que te hacía antes de ir a la pausa 2024 va a ser un año de emergencia penitenciaria lo que significa administrativamente y en su mayor simplificación discrecional disposición de fondos para operar cambios qué tipo de cambios tendría que operar el gobierno en el sistema carcelario a ver el sistema penitenciario está en crisis eso digamos está bien que se asuma y se oficialice y no es la primera vez en los años recientes que se declara una crisis en el sistema penitenciario ahora también es absolutamente cierto que hace falta mayor inversión pública ahora la discusión es digamos para dónde se va a orientar esta inversión pública ciertamente hay problemas graves en infraestructura hay problemas gravísimos de hacinamiento hay cuestiones básicas como por ejemplo saneamiento y acceso al agua potable que tienen condiciones muy deficitarias en todo el sistema penitenciario pero la solución no pasa por construir más cárceles y sobre todo construir cárceles tal cual fueron las últimas o las digamos las recientes construcciones que todavía no están habilitadas que son mega cárceles algunas de ellas con capacidad para albergar hasta 5.000 personas privadas de libertad esto de contramano con todas las recomendaciones y especificaciones técnicas internacionales que dicen que un establecimiento penitenciario no debe sobrepasar las 500 plazas porque ese es el número mínimo digamos con el que se puede mantener un digamos esquema de seguridad dentro de un sistema penitenciario dentro de una cárcel y digamos ese es el número sobre el cual se pueden todavía efectuar políticas de reinserción y de rehabilitación de las personas de la libertad por encima de esa cifra digamos no funciona no directamente una receta al fracaso nosotros construimos en emboscada una cárcel que todavía no está habilitada que supera 10 veces digamos ese el aforo la recomendación internacional ciertamente hay que contratar más personal digamos que trabaje dentro de las penitenciarías pero hasta ahora el enfoque ha sido mucho reforzar la parte securitaria y no todos los servicios sociales que tienen que funcionar anexo vamos al esquema de seguridad y que son fundamentales para la rehabilitación por ejemplo en las 22 cárceles que tenemos solamente cuatro tienen psiquiatra ahí es fundamental al tener servicios de psiquiatría en cárceles sobre todo si se identifica que nuestro principal problema es el consumo problemático de estos pacientes o sea también tenemos que tener muchísimos más trabajadores trabajadoras sociales especializados en mantenimiento del vínculo familiar porque está super demostrado que el elemento social que permite el desistimiento de las trayectorias delictivas es el vínculo familiar el vínculo familiar es lo que permite que las personas efectivamente puedan cortar una trayectoria delictiva y que el tratamiento penitenciario efectivamente contribuya a que hubo me permitirías un comentario aquí concurre una cuestión que es importante porque parece que es una especie de paradigma exitoso de administración carcelaria la cuestión Bukele hay que recordar y probablemente tu registro está marcado con marcador flugo cuando llega Barchini y por primera vez habla como ministro nombrado de justicia él habla de Bukele como si fuera que él iba a ser el próximo presidente de la república no el próximo ministro de justicia y hace dos días logró su primera foto bukeleana la de los presos sentados en el piso solamente vestidos con una ropa interior y nada más las manos esposadas atrás la cabeza agacha una foto de El Salvador donde en El Salvador hay un tipo que dice una cárcel para no sé 70 mil personas una cosa así entonces pareciera que esa megalomanía bukeleana es la medida del éxito si haces a los Bukele estás en el buen camino no y es muy peligroso digamos Bukele digamos es el es el ejemplo de todo lo que está mal en esta discusión y sobre todo es el ejemplo de la manipulación política mediática del uso del miedo como un instrumento de control de la población en este momento no hay paradigma más claro que lo que se está haciendo en El Salvador y sobre todo lo peligroso de esta discusión es una discusión que se descontextualiza y se desinforma ¿verdad? porque el proceso salvadoreño digamos tiene otras otras implicancias y otras connotaciones o sea ahí en El Salvador hubo una negociación con las organizaciones criminales y se pactó con las cúpulas de las dos organizaciones criminales más grandes del país que son la Mara Salvatrucha y la la Mara 18 impunidad para los líderes que agarraron la plata y se fueron del país y digamos le dejaron a su merced a los soldados ¿verdad? que fueron los que fueron a parar a la cárcel efectivamente digamos Bukele desarmó estas dos organizaciones criminales pero al costo de una negociación de impunidad con los líderes que fueron del país con la plata y con un pacto de impunidad y no es tradicional a los estadounidinos pero son digamos son elementos que se sacan del contexto de la información y que te ilustran digamos que lo que se muestra como el éxito en política digamos de combate a las organizaciones criminales en realidad tiene bastantes claroscuros que con el transcurso del tiempo van a van a ir aflorando porque son soluciones que no apuntan a la modificación estructural de las condiciones que hacen posible el surgimiento el auge el encumbramiento de las organizaciones criminales Hugo me apena mucho decirte esto pero vuela el tiempo nos quedan tres minutos te puedo pedir un redondeo agenda ¿qué componentes debería tener esa agenda gubernamental? ¿un buen primer pie en qué dirección? el buen primer pie el compromiso digamos fundamental aquí es el poder judicial porque el principal problema nuestro más allá de los problemas de infraestructura de servicios sociales dentro de la cárcel acá la primera meta el primer objetivo que hay que proponerse y cumplir es tratar de bajar la cantidad de gente que metemos dentro del sistema penitenciario antes que construir más cárceles sobre todo construir cárceles que van a ser una bomba de tiempo dentro de poco acá tenemos que trabajar por recurrir al encierro en la menor medida posible y sobre todo evitar el abuso de la presión preventiva que es lo que el principal problema que tenemos nosotros que usar la cárcel como una medida de prevención del riesgo social que representa el delito y en ese tren se está metiendo gente masivamente a un ritmo que no podemos sostener fiscalmente pero sobre todo se está metiendo gente innecesariamente al sistema penitenciario entonces acá la primera tarea digamos en el marco de la emergencia penitenciaria es hacer una cumbre de poderes y acordar un tratado digamos de límites de paz y amistad con la fiscalía con el ministerio judicial para reducir el uso discrecional de la presión preventiva y sobre todo el uso de la presión preventiva con una pena anticipada con eso vamos a estar resolviendo gran parte del problema hubo muchísimas gracias por tu participación quedo con la idea de que esta conversación tiene que continuar quizás en el formato extendido de los domingos que tenemos dos horas y agregando algunas otras voces para para enriquecer este este diálogo y tratar de generar un poco una agenda relevante para este gobierno que tiene iniciativa que siente que hizo bien los deberes con la cuestión de Takumbú a mitad de semana y que se siente moralizado para ir sumando cosas ojalá podamos contribuir con alguna idea de valor que genere una una cadena de eventos positivos que nos haga avanzar un poquito en la rueda civilizatoria Hugo muchísimas gracias y te estoy anticipando con este preámbulo de que te vamos a volver a molestar en breve dale genial Kike gracias a vos y a las órdenes el abogado Hugo Valiente hablándonos de desde una perspectiva que tenemos que considerar amigos la cosa no es tan sencilla uno dirá bueno y para eso yo pago mis impuestos para que otros se ocupen pero cuando los que se ocupan del asunto empeoran lo que ya está depauperado en gran medida es cuando la sociedad debe recuperar control y esa recuperación del control se hace primero adquiriendo un acervo de ideas válidas mirando el problema desde el ángulo correcto porque si no vamos a entrar todos en el mismo túnel a decir las mismas cosas que nos tienen así como estamos hoy con las cárceles convertidas en una bomba de tiempo buenas noches muchas gracias Viva I'm on fire Viva yeah